Liam Payne y Zed sorprendieron a fans en plena calle en Londres. Nunca se sabe cuando tu artista favorito va a tuitear que en 10 minutos te ve en la plaza. Liam Payne y Zed andaban de ocurrentes en las calles de Londres y le dieron el mejor regalo que un famoso le puede dar a un fan, verlo dar una presentación acústica gratis en plena calle. Como ustedes saben, Liam se posiciona en las listas de popularidad por su tema Strip Down con Quavo y por Get Low featuring Zed y ambos temas están para cantarlos en el auto o al aire libre. Si siguen a Zed pues se dieron cuenta que el lunes el tuiteó diciendo, ¡Londres, Liam Payne y yo vamos rumbo a la plaza Trafalgar Square a presentarles una rendición de Get Low en 10 minutos! ¡Vengan! No sé ustedes pero morí de envidia e imposible llegar a Londres en 10 minutos desde Los Ángeles pero bueno muchos londinenses sí alcanzaron a llegar y no, no era una broma pesada. Se nota que todo el mundo se la pasó de maravilla, de hecho ambos artistas estaban grabando el video musical para Get Low así que esperemos ver esa sesión improvisada incluida. Liam tuiteó su emoción diciendo, ¡Tan divertido estos últimos dos días con Zed! ¡Gracias a todos los fans por haber venido y por haber sido parte de esto! ¡Ya quiero ver el video le mando mucho amor! Liam también llamó mucho la atención pero por algo más y fans quedaron un poquitito consternados. Aparentemente algunos lo vieron con cigarro en mano y Liam recientemente había prometido dejar de fumar por su bebé Bear. En marzo él le dijo a Kiss FM, no voy a estar fumando con mi hijo no está bien, mi vida ya no es mía, ahora es mi turno decidirlo así que tenía que dejar de fumar. Bueno chicos tal vez sólo tuvo un día estresante ¿no creen? Pero bueno ¿qué artista les gustaría que tuiteara que en 10 minutos te ve en la plaza? Déjenme saber aquí debajo y después denle click aquí para ver por qué Miley Cyrus dejó a sus fans plantados en los Teen Choice Awards. Suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en las redes sociales, les dejo los links aquí también.